Hoy vamos a hablar de la nueva temporada de la casa de papel que salió hace unos días Y antes de empezar les tengo que decir que omití un montón de partes de la trama que tiene esta nueva temporada No porque sea una basura sino porque el vídeo duraría una hora Así que si no la han visto todavía les recomiendo que la vean porque si se quedan con este resumen no van a ver ni una cuarta parte Que bien hago mis resúmenes Así que si no recuerdan en la temporada pasada Alicia encontró la guarida del profesor Lisboa entró al banco con la banda Y en la carpa de los oficiales se estaban volviendo locos Y empezamos el primer episodio donde se acabó con Alicia apuntándole con la pistola del profesor Y le da un ultimatum recordemos que en la pasada temporada la expusieron a todo el mundo Diciendo que ella era una torturadora y básicamente la deshonraron Los mismos oficiales que trabajaban con ella Vamos cuatro años atrás donde Berlín se reencuentra con su hijo Después de no verse por mucho tiempo Y lo primero que le dice como todo padre amoroso Es que le restregan la cara como le dañó la vida a él y a su esposa por haber nacido Ya que ellos iban de robo viajes por todo el mundo Y a su hijo le dio con nacer Creo que esto tiene mucho sentido Y luego llega la novia de Berlín y le pega tremendo beso El coronel que en esta temporada lo vemos con un estrés increíble Pues contacta con militares porque quiere entrar a partirle a la madre de los atracadores El plan dentro del banco es extraer el oro Que si no se acuerdan en la temporada pasada el plan era robar el oro y luego fundirlo para sacarlo Conocemos a Manila La prima de Denver que no me acuerdo como llegó aquí Pero que ella se estaba haciendo pasar por un rehen Y por lo que estos dos pelean es que ella dijo la mierda y se unió a la banda Volvemos con Alicia que como el profesor no le quería decir nada pues le disparó en la pierna y se lo llevó colgándolo Volvemos cuatro años de nuevo con Berlín que empieza a regañar a su hijo porque vio que estaba mirando a su novia Y le dijo Pero no solo quería eso porque quería sonsacar a su hijo para hacer un robo Que su hijo estaba totalmente en contra Pero sabemos que cuando Berlín dice algo lo hace sonar como si lo dijeron Dios Así que lo sonsacó Terminando este episodio el profesor le dice al grupo que Alicia lo descubrió Y algo importante es que ellos no saben que Alicia no estaba trabajando allá con los oficiales Y sabemos que emocionalmente todos se jodieron porque no tenían otro plan Y cerramos el episodio con el profesor diciéndole perdón a todos por meterlos en esto El segundo episodio empieza y nuestras atracadoras salen con bandera blanca Y por cierto la música en esta temporada sinceramente que es de las mejores Ah y se acuerdan de Gandía pues estaba dentro del banco todo jodido Y tienen que hablar con Tamayo que ya les ofrecen sacar a Gandía y a cambio que no entren con los militares En todo esto ellos se dan cuenta que si tuvieran al profesor le hubieran chantajeado con ellos Pero que Tamayo no mencionó nada Y en medio de esto el puto de Arturito sabemos que siempre quiere ser un héroe Estaba hablando con otros rehenes para escaparse Ay Arturito Arturito Llegan los militares que están compuestos por unos tipos que están totalmente locos O sea uno de ellos planeaba peleas de monos Y los trajeron a ellos porque se iban a entrar al banco No quieren entrar como oficiales que tengan miedo a matar a un rehén Querían entrar con tipos que no dudaran al disparar Volvemos al banco y Arturito Arturito como te odiamos Coge un arma y comienza a disparar y viendo a Dembel y huyendo con otros rehenes armados Así que la banda comienza a ir tras ellos pegándose a tiro Y miren a Tokio con el estilo que agarre esas pistolas Ay Tokio como te amo Los siguieron pero tuvieron la mala suerte que terminaron en la bóveda de almas Así que estaban jodidos porque los rehenes tenían todo el armamento Al profesor Alicia le dio una droga Que lo dejó dormido porque se dio cuenta que estos dos estaban entrando en la bodega Y sabemos como es ella Sola puede con todo el mundo Volvemos con Arturito que decide salir con un lanzallama Arturito que tu haces Por otro lado soltaron a Gandía con una granada de humo Para que los militares no entraran Arturito comienza a hablar por la radio a estos colmos De lo mierda que es Dembel Porque estaba tratando de provocarlo Y estos colmos que los estaba escuchando Dijo aquí vengo yo como tal niña metiéndose entre los ductos Marcándose una tremenda entrada de superhéroes Pegándole tremendo tiro al Arturito Ya era hora Arturito pedazo de basura que eres Empezamos el tercer episodio Que estos colmos se arrepintió automáticamente de haberle disparado a Arturito Y comenzaron a reanimarlo Que lo terminaron salvando Ay este mierda Yo no sé por qué dura tanto sinceramente Liberándolo para que le salvara la vida Soltando con él al presidente del banco Ay a Gandía lo curaron Y miren está aquí como si nada Al presidente lo interrogan Que por cierto Arturito hirió a otros rehenes Y sabemos que ocasionó el tiroteo Pero Tamayo dijo la mierda Diciendo a la prensa Que los atracadores fueron los que lo hirieron Lo que los oficiales no sabían Es que nuestros atracadores Están como 30 pasos por delante de todo Y las esposas que le habían puesto al presidente Tenían un chip O algo para escucharlo Nadie sabe qué era Escuchando que Tamayo es un pedazo de mierda Y luego van a chantajearlo con esto Pero todavía no ha pasado Ya mismo se los digo El mierda de Tamayo Hice una conferencia de prensa En donde tiró a Alicia por el piso Dañándole básicamente toda la vida Acusándola de torturadora Diciendo que ella Filtraba información al profesor Y que el profesor le pagó Más de 8 millones de dólares Que sabemos que es mentira Alicia que estaba estresadísima Se jodió porque rompió fuentes E iba a dar a luz Que se vino a la mierda Los tenían todos atrapados Pero no le costó más remedio Que soltarlos Y dejar que la ayudaran Para tener al bebé Por otro lado El escuadón suicida Subieron al techo Explotándolo para entrar al banco Y al final del episodio Alicia estuvo al bebé Y a causa de las explosiones A Helsinki Le cayó una viga en la pierna Quien andó atrapado El escuadrón entró al banco Y el profesor por fin Pudo tomar el micro Dándole direcciones al equipo Para poder cogerlos de espalda Rodeándolos a todos Salvando a Helsinki Ay no sé por qué Gandía volvió a entrar con ellos al banco Nadie sabe Gandía Gandía es un pedazo de caca también Volvemos con Berlín Y su hijo Que empieza en el atragón Entrando en una cámara Que parecía fuera de este mundo Que terminaron robándose la reliquia Y Berlín tirando el maletín al agua Para educar a su hijo Quedándose con esta cara de Cachero La concha de tu hermana Fórmico de mi puta Pero ellos luego Recuperan el maletín Que estaba en el agua Volvemos con los militares Que les estaban diciendo Que se rindieran Porque estaban rodeados Pero se tira la de John Wick Y empiezan a pegarse De tiros con todo el mundo A todas estas Mientras esto pasaba Tamayo iba a entrar por otro lado Y si lo hubiese hecho Probablemente hubiese parado A los atracadores Pero el profesor Lo cogió por la bola Y lo chantagió Defendiendo a Alicia Diciendo que si hacía el otro ataque Iba a filtrar la conversación Que tuvo Lo que les dijo ahorita Que Tamayo En vez de decirle a la presa Que Arturito Fue quien hirió A las otras personas No le dijeron Que fueron los atracadores No reanimaron a nadie Y le dispararon a sangre fría Y lo mejor que puede pasar Es que ese hombre Se muera en los próximos 10 minutos Esto es un regalo Y lo voy a usar Para entrar ahí Y cargármelo Sin ley ni derecho El episodio empieza En el banco Y estos estaban pegándose a tiro Pero se les ocurrió Levantar esta placa Para dejarlo atrapado Los militares sacaron Francotiradores Y los que estaban dentro Que planeaban su propio movimiento Pues la estaban cagando Porque la banda Los estaba escuchando El profesor le ordenó Que tratara Que Gandía Se acelerara de control Y ella empezó a hablarle De su esposa y su hijo Y Gandía Desobedeciendo la orden De su superior Dijo a la mierda Tirándole una granada Pero lo que él no sabía Es que Tokio Es una diosa Cogiendo la granada En el aire Tirándola por este hoyito Cayendo Al lado de los militares El profesor les comentó Al equipo Que ahora Alicia Está con ellos O algo así Nadie sabe que va a ser Alicia Ahora Tokio se dio cuenta Que los militares Estaban tratando De entrar por otra pared Y decidió dispararle Ir yendo a dos en las piernas Pero aquí tenemos El momento más triste De la serie Porque le dieron a Tokio Con Tokio herida Y los militares Al otro lado No tenían salida Y decidieron tirarse Por donde se limpian Los platos Pero como Tokio Estaba toda jodida Denver no la quería Dejar atrás Ella diciéndole Que la dejara Y se salvara Pegándose de tiro Con los militares Muriendo Como toda una herve Ya que quitó Los pines de las granadas Haciendo mierda A todos los militares Sinceramente Esta nueva temporada Me gustó un montón Y obviamente La separaron en dos partes En las que nos dieron Cinco capítulos ahora Y los otros cinco salen En diciembre 3 Y como les digo Estos primeros cinco episodios Fueron muy buenos Les recomiendo que los vean Si no lo han visto Y pues déjenme en los comentarios Cuál fue su escena favorita En mi opinión Mi escena favorita Fue la escena cuando Tokio muere Sinceramente fue muy emotivo Y pues nada Espero que les haya gustado Denle like y suscríbanse Yo soy Jensi Y hasta el próximo video ¡Suscríbete!